La voz del misterio Subtitulado por Jnkoil La voz del misterio Para poder alejar los malos espíritus Hemos tenido infinidad de cartas, de llamadas Pidiéndonos por favor que explicáramos qué tipo de hierbas Y cómo había que hacer este ritual Norma Gil nos lo va a contar de nuevo Norma, bienvenida Hola Cuéntanos, ¿cómo era ese sencillo ritual y para qué? Bueno, en principio el ritual es para limpiar de energías negativas Tanto locales como casas O sitios donde la gente se pueda encontrar nerviosa o angustiada O vea que las cosas me levantan todo bien Las hierbas es muy sencillo Se puede comprar en cualquier herbolistería Tenemos aquí en principio la verbena El anís estrellado y la ruda Después, como era tan complicado Porque anteriormente lo quemamos con más hierbas Para hacerlo más sencillo He incorporado el carbón litúrgico y el incelso Entonces, el ritual es muy simple Si coge una cazolita de barro como veis aquí Se echan las hierbas Primero la verbena Después el anís estrellado La ruda El carbón litúrgico Y como todas estas cosas no son autocombustibles Hay que mezclarlas con un poquito de alcohol Y después se le prende fuego Esto desde luego hay que hacerlo con mucha fe Porque las hierbas tienen su potencia, tienen su fuerza Pero como todos sabemos Lo que mueve todo esto es nuestra propia mente Y la fuerza que podamos poner en la limpieza astral que queremos hacer Tanto en casa como en cualquier local Cuando las hierbas se están quemando Que van perdiendo la llama Ahora mismo tenemos bastante fuego Pero esperando un poquito Van perdiendo un poquito de llama Entonces se incorpora el incienso Haciendo una cruz Más o menos así Y se va pensando en lo que estamos deseando De limpiar Se empieza siempre Cuando esto ya termina Que se ha quemado todo Que queda el humo solo No queda la llama sino el humo Se empieza a impregnar toda la casa Empezando por la parte izquierda Por la primera puerta a la izquierda de la casa Se pasa en forma de cruz Y se va haciendo el pensamiento A la vez que se va pasando por toda la casa Se deja en el mismo sitio donde hemos empezado Que puede ser mismamente la puerta de la calle Y cuando se ha quemado todo Que solo quedan las brasas Se tiran por el cuarto de baño Se tira dos o tres veces de la cisterna Y ya está Esto haciéndolo un par de veces Vamos a decir al mes En tres o cuatro meses Hay un equilibrio de energías en la casa Y la gente se nota incluso más relajada Y que la suerte Podemos llamar un poquito también A la suerte familiar o de local Vamos a decir rápidamente Los tres tipos de hierbas Los tres tipos de hierbas son muy sencillos La verbena El anís estrellado Y la ruda El carbón litúrgico Y el incienso El incienso desde luego No un incienso de barra Si puede ser el incienso macho Si tienen algún problema En donde encontrar el carbón litúrgico O el incienso macho En cualquier tienda de iglesia Que vendan Artículos de iglesia Artículos de iglesia Policiosos Pueden encontrarlo Sin ningún problema Muchísimas gracias Norma Por este precioso ritual Amén